Francisco Ramírez Acuña ya definió a quién apoyará en la contienda por la presidencia del CEN en el PAN y será el nieto y homónimo del fundador de Acción Nacional Manuel Gómez Morín Martínez del Río. Este panista mexiquense ya presentó a Mirel Montes como compañera de fórmula y candidata a ser secretaria general. La jalisciense forma parte del grupo del ex senador por Jalisco José María Martínez quien ya tiene varios meses operando en el PAN pero desde afuerita porque los toros se ven mejor desde la barrera. O sea que Chema y Paco estarán juntos apoyando a Gómez Morín en una situación que seguramente no le agrada a Nadita Ramírez Acuña pues ya lo vivieron precisamente en la elección pasada cuando él en ese entonces senador panista y su equipo se sumó a la campaña de Ernesto Cordero ya con el camino emparejadito por el equipo del ex gobernador. Habrá que estar muy atento para ver cómo trabajan estos dos equipos en Jalisco y en otros estados y sobre todo ver cómo hacen frente a Marco Cortés que tiene toda la estructura de la campaña de Ricardo Anaya trabajando a su favor.